¿Qué es la modernización de las instituciones de servicio? Construir una nueva imagen de modernidad en el Estado Dominicano. Recordemos lo que era aquello en las gestiones pasadas, lo que era el famoso huacalito, que ahí se agrupaban muchas veces las instituciones públicas, igual que el huacal. Aquello era una cosa, un pandemonio. La gente iba a buscar un documento, entonces ya usted sabe. Entonces se hablaba de los famosos tributarios, los famosos bucones. Y la gente entonces, con la llegada en el 1996 del doctor Leonel Fernández a la presidencia de la República, comenzó a sentir la automatización de los procesos, comenzó a sentir una administración pública moderna. Y esto es importante porque dentro de ese votante, lo primero es que los gobiernos trabajan y tratan de hacer la cosa bien y correcta para una valoración pública. Y esa valoración pública se construye en el imaginario popular, en la realidad de la gente, cuando la gente va a un hospital y se le atiende. Cuando la gente va a un destacamento policial, se le toma la denuncia, la creya, y se va satisfecho porque la administración pública, inclusive la profesionalización de la administración pública, está tan elevado en términos normativos que está constitucionalizada la administración pública y se le ha creado un ministerio de la función pública. Entonces, no entendemos, Presidente de la República, licenciado Abinader, cómo es posible que personas que usted lo honra para que estén al frente de una institución, que cualquier dominicano se sentiría honrado de estar en una institución pública, y que por demás los privilegios, los salarios, el cafecito caliente, el platico de fruta más o menos a las 10 de la mañana, todo ese tipo de situaciones de las que goza un funcionario público. Entonces, cómo es posible que el dominicano, que paga una tasa, un arancel, para buscar un documento, entonces no pueda lograrlo, pero que un intermediario sí pueda lograrlo. Yo estoy convencido que eso no responde a su visión de gobierno, y quiero exonerarlo a usted de eso. Ahora, de lo que sí yo creo que usted puede hacer es leerse el listín diario del sábado y ver lo que hay allí, porque no es posible que en un gobierno suyo, que es un joven, que es moderno, pasen cosas como esa, porque eso no es posible. Si una cosa aquí al PLD siempre se le distinguió fue el tema de la modernización de los procesos públicos. Entonces, como el PRM y usted siempre se vanaglorian de un gobierno moderno, un gobierno etcétera, y siempre diferenciándose los gobiernos del PLD en sus versiones moradas y verdes, entonces yo pienso que no se pueden dar situaciones como esa. Usted tiene jóvenes ahí talentosos en la meditación pública que han hecho un trabajo eficiente. Me estoy refiriendo a Adolfo Pérez, me estoy refiriendo a Cristian Sánchez, en el INAH, que son gente que conozco, lo menciono porque lo conozco y hemos tenido un trato de amistad durante muchísimo tiempo. Bien pueden jugar roles protagónicos en instituciones de servicio, porque si hay un lugar donde, donde el dominicano se da cuenta cómo anda un gobierno, es cuando va a buscar servicio. Cuando el dominicano va a buscar un servicio, y el servicio que recibe es un servicio deficiente, malo, no es de ese funcionario que hablan, presidente, de usted. Entonces, en ese sentido, presidente, como vienen por ahí cambios, sopese, porque no es posible que una gente pague una tasa por un servicio que ya por demás son elevadas, y probablemente si viene la reforma fiscal van a ser mucho más elevadas todavía, para que una persona no reciba el producto que está pagando. Eso no es posible, la administración pública tiene rango constitucional, la administración pública es eficiente cuando al cliente ciudadano paga por un servicio y lo recibe en tiempos récord, en tiempos establecidos, porque no queríamos hacer de la administración pública, que fue lo que hizo los gobiernos del PLD en su versión verde y murada. Una especie de institución privada, pero en mano pública, privada en el sentido de la eficiencia. Usted solicitaba un pasaporte, ahí estaba, y si lo quiere al mismo día, VIP. Y eso fue una cosa que todo el mundo aquí valoraba, de los PLDistas, de Leonel, gobierno de Leonel, gobierno de Danilo. Entonces, ¿por qué dejar caer los servicios públicos? Vemos también lo que pasa en el nuevo 1-1, vemos también lo que pasa en el metro. Entonces, los públicos tienen que tener un realce, porque no es posible que aquí la gente permanentemente esté votando por un sueño, por una situación que se le construye a nivel de la percepción. Porque la gente tiene que votar en base a lo que el gobierno le da a través de la administración pública. Entonces, más allá de simpatía, más allá de cualquier situación, el deseo que usted tiene de dejar un legado en este país, y que entendemos que sí, porque usted es una persona que podrá obtener cualquier tipo de diferencia, pero me luce que usted es el primer líder después de la Revolución de Abril, nacido después de la Revolución de Abril, que tiene el interés de dejar en este país un legado importante, una impronta. Entonces, en este momento que nosotros estamos hablando de reforma fiscal, que he dicho en palabras llanas, es un chuchazo en la espalda del pueblo, para que ese pueblo pueda aceptar como buen y válido ese chuchazo que le van a dar en la espalda, por lo menos vamos a devolverlo con educación pública buena, vamos a devolverlo con sistema hospitalario bueno, vamos a devolverlo con instituciones que dan servicio a los dominicanos y a los dominicanos, de manera eficiente, porque cuál es el sentido del famoso bucón, puede tener un bucón naturaleza, puede tener origen con una institución eficiente, no, presidente, si hay bucones es porque la institución no está dando el servicio, y esa conclusión se llega rápidamente cuando entre la administración pública, entre el ciudadano cliente de la administración y el titular de esa institución y la institución, tiene que estar un bucón por el medio, no hay que ser un científico para saber qué es lo que está pasando, presidente. Entonces, hay muchísimos perfiles buenos que usted tiene en su gobierno, que bien pueden asumir esas posiciones, que le sirven inclusive para mayor proyección, porque son gente jóvenes, son gente buena, y van a tratar de dar lo mejor de sí, para dentro de su institución eficientizarla y para dar un mejor servicio a los ciudadanos que son clientes de la administración pública. ¡Suscríbete al canal!